8.31 de la noche, estamos en vivo, gracias por seguir con nosotros y yo sé que quieren su dosis de chismecito rico y nosotros los vamos a complacer y está para eso, híjole, un grande de la chisma y el chisme. Gerudito está con nosotros, aquí en la caminera, bienvenido. Bienvenido Gerudito. Estoy extasiado, estoy emocionado, me siento como un virgen de la radio en estos momentos. Ah, pero ya habías hecho radio, ¿no? Ya había hecho radio, pero no con ustedes y con ustedes se siente más bonito. Ay, no le digas así a todos, ¿eh? Ay, así les digo nada más a ustedes. Eso. Oye, ¿traes chisme así como de caja de galletas, hurtido rico? Ay, es que yo tengo un problema, tengo una adicción al chisme y es fuerte. Así somos también nosotros. Pero todo lo que contamos aquí se queda entre nosotros, ¿verdad? No salga de aquí, ¿eh? Nadie nos está escuchando, tú puedes decir lo que quieras. Lo que quieras. X, o sea, perfecto, qué bueno. Espacio seguro. Espacio seguro, espacio privado. Pues bueno, vamos a chismear, ¿quieren ya empezar? Sí, dale, dale, dale. Ok, mi primer chisme del día de hoy, tenemos que hablar de Ángela Aguilar. Sí. Tenemos que hablar de ella, porque ¿qué sucede? No sé si se enteraron, pero esta semana fue como llamada por Glamour, una de las mujeres del año. Cierto. Y además va a conducir los Kids Choice Awards. También. Y además tuvo una entrevista, me parece que fue en Good Morning America, pero además está el chismecito fuerte, porque se sabe todo el chisme de Kazuma. Claro, sí, todo lo que dijo Kazuma. Lo acaban de entrevistar en un programa en Argentina, ¿no? Por primera vez salió a hablar con su amistad a contarle, pues que sí estaba el corazón roto. Que ya estaba con dolor de pecho la señora y que nada de eso, de que del plan que decían de que Nodal y ella habían dicho de que no, todos estamos bien. Nadie salió, herido, nadie. Los involucrados. Todas las partes sabían. Ajá, pues Kazuma dijo, no, yo no sabía nada. Sí, sí. Yo no me enteré, me enteré con redes sociales. Y sí la lastimaron, porque dice que sí se sintió. Pues es que tenía una hija de ocho meses, o sea, también. Sí. Chiquilla preciosa. Pues bueno, entonces, les estaba contando de que, pues pasa eso, ¿no? Luego, Kazuma, como dices, sale a decir la verdad y después Pepe Aguilar. Aquí viene el chisme. A ver. Pepe Aguilar, don José Aguilar, pues se supone que no sabía nada de esto y que al parecer Ángela y Nodal, esto todo lo digo supuestamente, no me demanden a Aguilares, no tengo dinero. Se supone que entonces Pepe Aguilar dice, güey, pues es que a mí me manejaron Ángela y Nodal, que no hubo chanchullo, de que realmente se separaron y que tuvieron las cosas como debe de ser, como Dios manda. Pero, pues con esto que se entera y con lo que dice Kazuma, dice Pepe Aguilar, no, oye, espérate, así no se puede, pues manejar esta conducta. Entonces, lo que hace es que le dice a Nodal, yerno, necesitas ahorita aclarar las cosas y decir que mi hija no es ningún amante y que no es ninguna nada de nada. Por eso Cristian Nodal sale a hacer un video en vivo. Hace un en vivo, Cristian Nodal chismeando de que no, pues todo bien y la culpa la tiene Kazú y todo en orden. Y este, mi esposa, o sea, su ahora esposa no es ningún amante y ella no se merece el hate que está teniendo y todo eso. Bueno, ¿qué pasa eso? Que no, no, no le cae bien a la gente, ¿no? Y entonces, obviamente la gente dice, oye, ¿sabes qué? Es que estás culpando una vez más a Kazú y ya, ya estamos medio perdonándote. Ya estamos diciendo, bueno, está bien, ya, estén juntos, sean felices, todo en orden, pero no le está gustando eso a la gente. Y entonces, cuando dicen, no, pues mujeres del año y además conductora de los Kids' Choice, dicen, pues es que es Pepe Aguilar tratando de limpiar la reputación, la fama de Ángel Aguilar. Sí, que ha sido además muy criticada últimamente por todo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, como muchos comentarios de la gente diciendo, o sea, ¿cómo es posible que le den el premio a Mujer del Año cuando está pasando todo esto? Correcto, entonces, digo, y además teniendo tantas mujeres tan chidas que tenemos en, perdón, tan chidas, tan chidas que tenemos en México, ¿por qué dárselo a una mujer que, pues, ha tenido estos problemas? Entonces, se dice que hay algún tipo de chanchullo. Y luego, no nada más esto porque también Nodal está teniendo problemas con su equipo. En Colombia, ¿no? Ajá, no, más allá de eso, con su propio equipo está teniendo problemas porque el equipo dijo como, ay, no queríamos que hicieras ese live porque ya estábamos limpiando tu imagen y ya estábamos haciendo las cosas bien. Ah, Chihachi, los mariachis. Como que fue un retroceso a todo lo que venían ya trabajando. Y otra vez se vuelve todo este drama show terrible, ¿no? Bueno, Casu, por su parte, está en Argentina, está en el Pride porque acaba de ser la Marcha del Orgullo allá en Argentina y entonces sale un video de ella que le ofrecen una botella de champaña. Ah, sí, que dice que no puede porque está amamantando, ¿no? Ajá, y dice, no, 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 yo tengo a mis bebés y entonces yo no puedo ahorita tomar alcohol. Y entonces la gente dice como, ven, es que ella es buena, es una buena madre y ella está realmente al pendiente. Entonces, eso es lo que está pasando en estos momentos. Además, que hay un chismecito que, al parecer, la boda de Ángel Aguilar y de Nodal no fue real. ¿Cómo? Eso dice. Ese es el chismecito más nuevo. Al parecer, una persona, un youtuber que se llama Maorg1, lo que hizo fue contactar a las personas del registro civil de Cuernavaca, de Morelos, mejor dicho, donde se llevó a cabo la boda y que no existe el registro de su boda. Ah. Entonces. Digo, también se puede tratar, a lo mejor, de una bendición, ¿no? Sí, sí. O sea, ellos pueden tener cualquier tipo de ritual y no necesariamente tiene que ser por lo civil. Ajá. Por lo civil, pero entonces no estarían casados por lo civil, lo cual, pues. Sí, sería así, un casamiento simbólico nada más. Espiritual, sí. De compas. Sí, 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 exacto. Oye, qué buena telenovela nos acabas de presentar. Sí, buena novela, eh. Oye, yo chismecito. A ver, cuéntanos otro. Otro chismecito, bueno. Este está fuerte. A ver, échale. Ok, ¿recuerdan a Memo Aponte? Claro. Memo Aponte, este hombre que le encanta disfrazarse de cosas de Disney. Sí, Chavito Disney. Y luego tuvo escándalos y voz de Nemo. Sí era Nemo, ¿no? Sí, creo que sí, Nemo, sí. Bueno, pues al parecer, acaba de salir el día de ayer una novia, o exnovia, mejor dicho, llamada... Ahorita nos va a salir el nombre. Bueno, la exnovia de Memo Aponte acaba de salir, se llama Shadia Haddad y acaba de decir en redes, en TikTok, acaba de sacar varios videos hablando de que terminó su relación y que él le fue infiel. Que él tenía fiestas donde tenía horchatas. Ok, aguas. Aguas frescas. Aguas de sabores, que está rico. Sí, sí, sí. Y que hacía varias cosas y que había sido infiel con varias mujeres y ella no sabía de nada de esto. Y esto acaba de tronar porque hace una semana justo tuvo una fiesta de Halloween que planearon juntos, donde se celebraba su segundo aniversario de noviazgo. Que sucede que él hace dos grupos de WhatsApp, en uno está con ella y con sus amigos, y en el otro son puras mujeres féminas que, pues, al parecer son ligues de Memo Aponte. Ok. Y entonces, crea estos dos grupos y después desinvita a la novia y le dice como de que no, la verdad es que mejor no vengas porque estamos teniendo muchos problemas y así, y la termina. Pero está muy raro que de pronto salga a contar eso, sí, que ya no andan. Pero sobre todo, o sea, siento que ella sí era partícipe de las fiestas, o sea, es mi opinión, o sea, que sabía todo, pero ya ahorita que terminó fue como de, ay, bueno, ya lo voy a acusar y voy a decir todo lo que andaba o no. Pues, lo que dice es que la única que se enteró donde había aguas frescas, que fue hace un año, ella justo tampoco pudo ir. Y que él le dijo, sí te fui infiel con una mujer, pero ella dijo, está bien, lo perdono. Y hasta hace dos días se enteró de lo que realmente pasaba en estos afters o estas fiestas que tenía Memo Aponte, supuestamente, de nuevo, no me demanden. El punto es que ella acaba de sacar todos unos videos en donde dice, pues es que me acabo de enterar de todo este chismo, me acabo de enterar de todo esto que me hizo esta persona. Y yo pensando que tenía una relación perfecta, cuando en realidad nada que ver. Sí, qué fuerte, pobre. Y además de eso, pues, lo fuerte viene que varias personas, varias mujeres han levantado la voz y han empezado a salir y decir, sabes qué, yo también, yo no sabía que andaba con alguien y también me acabo de liar con él hace unos meses. Uy. O sea, lleva, me parece que seis mujeres. No. Que han levantado la voz. Memo Aponte no se ha pronunciado per se, pero. Era lo que te iba a decir, si Memo ya había dado alguna especie de declaración. Hace una hora hizo un live y en el live salió llorando y dijo que ya estaba harto de la que estaba viviendo y este tipo de cosas, pero que ya le, ya no iba a hacer muchas cosas. Y la verdad es que tiene un, algo de victimismo en su declaración y hay algo de ya no me van a volver a ver. Oye, como que siempre está metido en cosillas raras, ¿no? Sí. Este morro, sí. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, sí, es como a mí me parece un poco extraño. Este, y pues bueno, ya veremos a ver qué, 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 qué sale, ¿no? Más de esta, de esta noticia que está, está fuerte. Está fuerte, la verdad. Está fuerte la noticia. Espero que no le pase nada al muchacho y nada más reconozca y aprenda de sus errores. Totalmente. Totalmente. Oye, ¿y qué pasó con el lapicito? Ay, ese es otro. Es que, ¿por qué? Ay, ¿por qué? ¿Qué hizo? Las funas que tenemos en esta vida. Bueno, pues lapicito. Lapicito todos los recordamos. Acaba de salir en el programa de LOL, me parece. Y además es el hermano de gomita, ¿no? Sí. Bueno, pues también sale la novia. También sale la novia. Fernanda Durán. Fernanda Durán hace unos, unas semanas. Sale en el podcast de un tal Fredo, un gran amigo, y empieza a contar que tuvo una relación muy tóxica donde fue violento esta persona con ella. Lapicito, sí. Pero nunca dice el nombre del lapicito. Ok. Nunca dice el nombre, nada más dice mi ex, mi ex, mi ex. Y, pues. Pero, pues, quién sabe, sabe. O sea, al final saben que su expareja era él. Y luego gomita también en algunas declaraciones dentro de la casa de los famosos, dice, yo sufrí mucha violencia también de mi hermano porque es una persona que de repente se pone muy impulsivo y se pone muy violento. Entonces, obviamente, pues, la gente conecta todo esto y dicen, ok. Ahora, ¿qué sucede? Que el día de ayer, o hoy, me parece, Fernanda Durán, saca ayer, saca fotos y saca audios de la violencia que sufrió con él, ya que está siendo amenazada por él. No. Ajá. Y dice, la verdad es que sé que me están amando a mí, a mi familia, y además su equipo está tratando de limpiarle la imagen al lapicito y yo no puedo con esto. Entonces, aquí tienen estas pruebas de lo que me hizo. Sí, y en este testimonio, o en este escrito que publica ahí en su Instagram, al final dice, eh, temo por mi seguridad y la de mi familia, así que lo hago completamente responsable de cualquier cosa que nos pase. Exacto. Qué fuerte. Y ya hay una denuncia de por medio, me imagino, algo legal. Supuestamente, supuestamente, pero no lo ha publicado ella como tal. También se mete otras personas, otros factores en el juego, porque él, uno de los, otra de las exnovias de él, que se llama Ana Cisneros, si no me equivoco, sale también a decir, yo también viví violencia, yo también viví estas cosas con él. Y además, aquí hay otro audio de cuando, por ejemplo, habló mal de Ucielito Mix, que son amigos. Y Ucielito ya escuchó el audio, el video, y entonces ya subió un story diciendo de que, oye, cuando quieras decírmelo a la cara, aquí estoy, porque no puede ser. Entonces, ya se le armó por allá también. Y él diciendo de que, no, yo no tengo problemas contigo, pero existe el video. Muy sacale puntas de ese lapicito, ¿eh? Sí, ese lapicito está fuerte. Está fuerte esta noticia, que va a dar de qué hablar, porque ya es un tema grave, ¿no? O sea, ya hay violencia ahí, ya hay maldito, ya hay amenaza. Se resiga de oficio, es justo innecesario, porque finalmente puede seguir preguntando a más mujeres. Totalmente. Y luego cerramos con broche de oro, y es que se están llevando a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Y cuéntanos, ¿qué celebridades están apoyando a quién? Pues miren, hasta el momento no tenemos todavía definido quién es el ganador, porque está muy reñida la competencia, pero lo que sí se sabe es que muchas de las personas, celebridades en Hollywood, normalmente votan democrático, que significa Kamala Harris, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, algunos de los nombres que han apoyado a Kamala, de hecho, está Lady Gaga, que se presentó en uno de los eventos, en los meetings, para apoyar a Kamala Harris. Cristina Aguilera, que también estuvo por allá. Katy Perry, Carly Rae Jepsen, y en publicaciones hemos visto de varias personas que si bien ya dijeron, ya voté, porque allá pueden votar como de que desde antes, lo pueden mandar por correo y todas estas cosas. Tenemos a Taylor Swift, que apoya a Kamala Harris, todos estos apoyan a Kamala. Jennifer López, que recientemente se hubo, además, en un momento crucial para la carrera política de Kamala Harris, cuando acaba de dar unas declaraciones muy lamentables Donald Trump en contra de los puertorriqueños. Entonces, agarraron a la persona perfecta, ¿no? Un ícono de Puerto Rico. Jennifer López. Está también Balbón y también. Balbón y también. Correcto. Tenemos varios latinos. Eva Longoria, por ejemplo. Zoe Saldaña. Queen Latifah. Oprah. Ricky Martin. Billie Eilish. Charlie X. Y X. Los Clinton. Los Obama. Los Avengers. O sea, que es. Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, todos ellos se han pronunciado a favor de Kamala Harris. Inclusive apareció en Saturday Night Live el sábado pasado, como en una aparición, lo cual mucha gente dijo, no es justo, ¿por qué no pasaron a Trump? Y así, pero bueno. Y por el lado de Trump, que esto es lo difícil. También, también hay. Hay mucha gente que también lo apoya. Qué nervio. Elon Musk, siendo uno de los primeros y los más vocales al respecto. También tenemos a Russell Brand, este comediante que era el exesposo de Katy Perry. Claro, es verdad. Tenemos a Dr. Phil. Joe Exotic. ¿Se acuerdan de esta serie? De esta serie. Sí, me acuerdo. De los tigres. Ah, claro. Sí, el Don La Cárcel. Sí, claro. Pues con razón, es que ve jirafas con jirafas. ¿Quién lo hubiera imaginado, eh? O sea, ni se veía venir. Vaya, vaya. Caitlyn Jenner. Ok, Caitlyn es verdad. Caitlyn Jenner. Kanye West. Pues sí. Mike Tyson también, escuché. Mike Tyson. ¿Cómo se llamaba el luchador? Hulk Hogan. Hulk Hogan. Hulk Hogan también. O sea, me rompí el corazón porque yo crecí viéndolo. Sí. Me rompí el corazón. Mel Gibson. No, toma. También Mel Gibson. También Mel Gibson. Rob Schneider. No. Él sí me duele. Rob Schneider que ha estado con nosotros aquí en la caminera. Él me duele mucho. Además, su esposa es mexicana. Sí. Y es dueño del Necaxa, ¿no? No, no, no. En ese fondo, la inversión es Evalon Goria. Pero tiene una muy buena relación con la directiva de Tigres porque ha venido varias veces y ha declarado su amor por Tigres. Es casi este regio. Pero oye, su esposa es mexicana y hay que entender que Donald Trump va en contra de los inmigrantes y en específico de los mexicanos. O sea, tiene odio jarocho. No, Rob, pero este... Recapacita. Recapacita, oye. Recuna. Pues no sé, no sé qué vaya a suceder, pero pues bendiciones. Gerudito, que sea la primera de muchas que nos visitas aquí en la caminera. Invítenme y yo chismeo. Órale, pues. Tus redes sociales, este, Gerudito. Gerudito, Gerudito en absolutamente todos lados. Ahí me pueden encontrar. También me encuentran antes de sus películas en algunos cines. Eso. No voy a decir marcas. Pero andamos por allá y pues en redes sociales haciendo comedia, chismes y diversión. Nos encanta. Pues qué gusto tenerte aquí. Vámonos a esta canción que es Chao.